La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No hay guerra civil En Nicaragua vivimos una masacre de Estado contra un pueblo desarmado Una masacre que a la fecha lleva y nos ha dejado casi 400 muertos Más de 3 mil heridos de bala, torturados, centenares de presos políticos, casi 100 mil exiliados Nunca antes habíamos entendido el verdadero valor de la libertad de prensa como en estos tiempos de prueba para los nuestros y para nuestra patria Es una libertad que tiene todas las libertades con ella No podemos, colegas, menospreciarla, banalizarla, venderla o postergarla Es cuestión de vida o muerte Si la ejercemos con verdad y justicia damos vida Y si la traicionamos damos muerte y nos convertimos en cómplices Como periodistas nicaragüenses no aceptamos la censura Ni nos someteremos a ella nunca No podemos, no debemos, no queremos, no lo haremos Nos decidimos por la verdad Así fue que vimos al periodista Ángel Gaona caer acribillado por las balas paramilitares En plena transmisión en vivo Rescatamos a periodistas heridos de bala, golpeados y amenazados de muerte 100% noticias está confiscado Pero mientras exista un celular, una computadora, el internet, una página web, las redes sociales, una calle, una plaza Ahí vamos a estar informando Aún así estemos en una celda oscura Seguiremos informando con la verdad No se olviden de Nicaragua No se olviden de Nicaragua Por favor, por favor, por favor No se olviden de Nicaragua Hoy 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 New York Times corresponden en Nicaragua fue atacado por los apoyos de gobierno We are Journalists No criminals God bless To all The journalists Around The world Dios bendiga A todos los periodistas dignos Del mundo Y de Nicaragua Que Dios De Dios Viene el cambio En Nicaragua Y nada Ni nadie Lo detiene Thank you Nicaragua Nicaragua